Pero Loan sigue sin aparecer. Y hoy con una novedad importantísima que tiene que ver con imputaciones. Sofía Fernández nos cuenta. Sofí, te escuchamos. Sí, durante la tarde de hoy se conocieron también las imputaciones acerca de los acusados, pero algo que fue sorpresivo fue que se adelantó la audiencia en donde se le tomó testimonial a Laudelina, que es la tía de Loan, que fue la última detenida y también la última imputada, y que justamente se está tomando en este momento la declaración virtual que fue pedida por la jueza interviniente. Muy bien, está Alejandro Pueblas, lo vamos a recibir, colega que ha estado trabajando el caso prácticamente más que nadie. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí Gisela, Sofía y Julián te saludamos. Gracias por esta charla. Hola Alejandro. Esta era la noticia más importante del día, que está declarando ahora Laudelina. Queda a declarar en el día de ayer, que la jueza la había citado para ayer, pero que decíamos no se puede creer, estando buscando a Loan. Laudelina diciendo que tiene información y que quiere dar el paradero del menor, que esperen hasta mañana para que ella declare. Bueno, la jueza adelantó todo, sabe que Laudelina tiene un dato que va a dar algo certero, y por eso se adelantó la declaración y en estos momentos está sentada frente a ella, en una indagatoria, la jueza va a tener que preguntar, va a tener que sacarse sus dudas, Laudelina va a tener que responder, porque ahora sí depende de lo que ella responda en este momento, su suerte, ¿sí? Si ella habla sobre su marido, recordemos que no existe la carácterla de encubrimiento, porque estamos hablando de su esposo, qué dice de Pérez, qué dice de Caillaba, y qué datos da sobre Loan. Estamos todos en guardia, mirá, estamos en la puerta de la casa, en este momento de Loan, esperando a la guardia que termine la declaración, para saber si tenemos algún dato certero de lo que pueda suceder. Fíjate, todos los que están vivos detrás de la familia, que están reunidos en el comedor, esperen que va a quedar el público, pero les quiero mostrar. Allá está la familia reunida en el comedor, allá en el fondo pueden ver todos los amigos del comedor, el hermano, estamos todos acá, las banderas, bueno, en esta vigilia, con tres colegas, los cuales... Alejandro, ¿cuáles son las expectativas también? Porque tantas mentiras que han habido en medio de esta causa, tantas cías y vueltas, tanta manipulación de tanta información y de tantas cosas, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Realmente creen que puede tener ese dato certero del paradero del pequeño? La expectativa es la que tenemos todos. No puedo hablarte de tener un dato real porque no hablé con ella, pero la expectativa es de que no le va a quedar otra. Si vuelve a mentir su pena, va a ser también una de las mayores, por lo que tiene la jueza, por lo que pudimos leer en la causa, me acabo de leer 53 páginas de la causa, hay cosas que la jueza tiene mal anotadas, hay cosas que la jueza tiene otra realidad, la que hemos vivido acá, pero... ¿Cómo qué, Alejandro? ¿Qué tiene mal anotado la jueza? Tiene muchas situaciones, son un montón, son 53 hojas de la página y situaciones hasta chiquitas en las cuales tiene anotado de manera distinta, habla de una conservadora que en ese lugar no está, habla de un momento que va fuera del hospital, habla de un horario en que se va Pérez y Caillaba, bueno, son pequeños fragmentos en los cuales son distintos a lo que nosotros hemos visto que había sucedido, no sé por qué tienen esos horarios, no sé por qué tienen esas cosas, pero sí que son distintas. Claro, que no coincide el expediente con lo que ustedes han manejado o con lo que incluso parte de la justicia también ya tiene como paciente, como determinado. Recién le preguntamos a José, sin ir más lejos con los colegas, habla de una conservadora y le preguntamos a José del lado de Caillaba, había una conservadora, me dice, no, no. Bueno, hay situaciones en las cuales fuimos averiguando con protagonistas y no... La conservadora, Alejandro, la que haces referencia es la que sale en el video, que están... No, no, no. ¿No? No, no, la jueza en la causa, en lo que tiene la jueza, habla de una conservadora que estaba en la casa de la abuela en el momento del almuerzo al lado de Caillaba, apoyada en el piso. Claro, porque viste que también después hay un video donde ellos cuando ya cruzaron... Sí, sí, eso es otra cosa. Claro, eso es más adelante, en Resistencia, se ve una conservadora roja que yo considero, y lo dije, que no figura como parte del secuestro. Sí, te escuché. Y nunca fue nombrada, pero acá se habla de una conservadora, que no sabemos si es eso o no, pero sí habla la jueza de una conservadora, la cual la tenían ellos en ese almuerzo, estaba entre Catalina, la abuela, y Caillaba, estaba apoyada en el piso. Ninguno de todas las personas que estuvieron ahí no supieron hablar de esa conservadora con todos los que pudimos hablar. Muchos han mentido. Bien. Sí. Que era el pavio, digamos. Se levantó el secreto de sumario, ¿y qué fue lo que más les ha llamado la atención a ustedes que están allí en el lugar y que han podido llevar adelante esta información, manejar la información durante estos 33 días? Sí, no, nada, nada. En realidad, nada. Llamar la atención, nada, porque ya más o menos veníamos sabiendo. Lo que más me llamó la atención es que la justicia federal no tenía nada. Tiene muy pocas cosas para mantener detenidos a todos, en realidad. Entonces, hay muchas pérdidas de cadena de custodia, hay relatos por ahí que no coindicen con algunos relatos que hemos vivido. Así que, bueno, creo que es bastante complicada la situación si es que no empiezan a quebrarse entre ellos y empiezan a contar lo que sucedió. Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Como siempre, gracias por tu predisposición. Ahí está, corto la señal. Bien, Alejandro Pueblas. Que está justamente allí, ¿no?, en el terreno y viendo absolutamente todo. Digo, en esto, viste que hay muchas personas que dicen lo siguiente, ojalá que este caso de Loan, primero que aparezca, que se sepa algo, qué pasó con Loan, y segundo también, una situación que mucha gente dice era normal en el norte. Claro, bueno, se ha hablado mucho de eso y de corrientes concretamente. De corrientes específicamente, digo, bueno. Y la manipulación de todo. No, de todo, porque la verdad es que colocar pruebas, bueno, en fin, un montón de situaciones. Esta es la marcha que se llevó adelante esta tarde, presidida por los padres de Loan, pidiendo justicia, quieren saber dónde está Loan. Y la verdad es que es una familia involucrada, es la justicia que ha estado involucrada, también todos los, hasta el comisario. Políticos. Políticos. O sea, todo, gran parte de corrientes ha estado involucrada en este caso, o al menos en lo que se está investigando, y la verdad es que es un tema que ya nos lleva 33 días hablando acerca de Loan, pero no tenemos información de Loan. No. O sea, hablamos de él, pero no tenemos información de dónde está. Qué pasó con él. Y qué pasó con él. Estás en el 7.